Y aquí estamos, en versión turista, aquí en Barcelona, como pueden ver a mis espaldas, en la Plaza de Colón, una ciudad hermosa, maravillosa. Estamos en el puerto y en este minutito de vídeo quiero hablarte de algo muy interesante. Se trata de las IPA, que representan Income Activities Producing o Income Generating Activities. Las IPA son las cosas en que nos hemos especializado en estos últimos años y que ofrecemos tanto en el self-publishing como en el FBA. Y hemos sintetizado, resumido, en nuestra academia, que no es un curso, porque lo llamamos un percurso, un camino, no es un simple curso. Hemos quitado todas las cosas que tú, buscando la palabra Amazon, puedes encontrar online, como en YouTube. Si no, hemos puesto informaciones y cosas prácticas que en 90 días te llevarán a ser independiente a nivel financiario. Escalarás el business. No lo decimos nosotros, sino también nuestros cursistas. Viajamos mucho, porque como podéis ver, hacemos también consulencias personalizadas a nuestros clientes, a nuestros cursistas. Pero la cosa se está expandiendo de verdad muchísimo y muy rápidamente. Y hemos decidido preparar este percurso que pronto estará en línea. Pues tú suscríbete, aquí en el enlace que encuentras, de manera que podrás tener informaciones actualizadas cuando nuestro percurso, nuestra academia, estará online. Las 5 en producing activity son esas actividades de la regla 80-20. Hay muchas cosas, el 80% de cosas que te ocupan tiempo y energías que te llevarán al 20% de resultados. Mientras tienes que concentrarte en el 20% de actividades que te llevarán al 80% de resultados y también de ganancias. Pues en nuestra academia, nuestro percurso, no nos concentraremos en descripciones inútiles, sino en las cosas que de verdad te llevarán a producir ganancias ya en los primeros 30 días con el self-publishing. Y tener ya publicados tu e-book o tus e-books, escalando así el business, tanto de la autopublicación como de la FBA de Amazon, en 90 días. Pues que lo sepas que con nosotros no puedes fracasar y con las 5 producing activities en las que nos concentramos, tú también te concentrarás en el 20% de las cosas que tienes que hacer para tener el 80% de resultados. Un abrazo de Alberto de Amazon Vips Academy aquí en Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias!